Encontramos al burro de Shue Mamá, ¿se se dio cuenta que ahí está el burro de Shue? Oh, sí, mi hijita, vamos a conocerlo Vamos, mamá, que yo lo quiero conocer Burro de Shue, ¿sabes que te quiero conocer? Burro de Shue, ¿sabes que queremos conocerte? Mira, mamá, ¿qué está saliendo? ¿Tú crees que el burro de Shue nos hará una foto? Encontramos los gusanos del árbol Amiga, ¿se te diste cuenta lo que está botando ese árbol? Uy, sí, amigas, son gusanos que no pueden picar Uy, no, amiga, yo tengo mucho miedo, pero igual vamos a ver Al momento que toqué los gusanos no me querían dejar salir ¿Tú crees que me querían llevar con ellos? Encontramos el puente de los deseos Mónica, ¿se te diste cuenta que este puente es inmenso? Sí, mi hijita, me has dicho que es el puente de los deseos Uy, esperábamos que yo también quiero que conceda mis deseos ¿Qué es el puente de los deseos? Cuente milagroso, ¿qué es el puente de los deseos? Mira, Mónica, ¿qué dice que no nos va a cumplir ninguno de los deseos? ¿Tú crees que no cumplirá ninguno de los deseos? Encontramos a Piolín en este bosque Mamá, ¿se se da cuenta que ahí está el tepado en el árbol? Sí, mi hijita, Piolín, ¿qué nos está saludando? Uy, mamá, venemos porque yo no quiero saludar Piolín, baja que te quiero saludar Piolín, baja que mi hija te quiere saludar Venga, mamá, aquí está ¿Tú crees que Piolín nos puede hacer algo? Agua, agua, agua Este chico estaba vendiendo agua, pero de pronto se fijó que habían unas botellas Así que se acercó a recogerlas para poder tener algo de dinero y poder comer ¿Qué es esto que se dice? Estoy buscando comida porque tengo casi cinco días sin comer nada, señora ¿Tú crees que la señora debería ayudarlo a la casa para que coma? Este chico jugaba con el duende Tía, ¿vió a ese chico que está jugando con el duende? Oye, muchacho, ¿por qué te has jugado con el duende? Así que ese chico reaccionó de una forma muy extraña Uy, ese muchacho se lo matió al duende ¿Tú crees que el duende se llevará a la señora? Este chico atrapó al duende Tía, mire que ese chico está pidiendo ayuda Oye, muchacho, ¿qué te pasa? Acabo de atrapar al duende Así que la señora fue a ayudarlo ¿Tú quieres conocer al duende más de cerca? Encontramos la billetera millonaria Mamá, ¿sí te diste cuenta de esa cartera que está botada? Ay, mi hijita, esa señora está cogiendo dinero de esa cartera Uy, mamá, capaz no es de ella Vamos a decirle al dueño Señora, déjese dinero que no es suyo Señora, déjese dinero que no es suyo No, señor, es mío No, sí, es mío ¿Tú crees que esa billetera no es de ella? Medusa los convirtió en piedra Mamá, ¿sí se da cuenta de ese hombre que se convirtió en piedra? Esa es mi hijita, Medusa, que lo convirtió en piedra Uy, mamá, tengo mucho miedo que nos convirtió en piedra también a nosotras Mamá, mire que esa señora también la convirtieron en estatua Yo quiero ver si me convierte en estatua ¿Tú crees que la señora también se convirtió en piedra? La niña que jugaba con el duende Tía, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? Encontramos el paraguas de oro y mira lo que sucedió Ese chico estaba caminando y de pronto se dio cuenta Esa señora carga un paraguas de oro Así que tenía la oportunidad de llevárselo Oiga señora, ¿me das un paraguas? No, porque tengo el paraguas de mi abuelo Así que se lo arranchó Comenta si quieres saber lo que le sucedió a la señora